Bueno, buenos días Juan Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Esta entrevista se realiza en el marco del proyecto Plantas y animales en la construcción social de la Amazonía y tiene por objetivo explorar algunas narrativas que nos permitan acceder a los universos amazónicos, a sus naturalezas y a sus simbolismos. Juan Carlos Galeano es un poeta, pero sobre todo es un traductor de mundos. A partir de su trabajo nos es posible acceder al universo amazónico en donde la naturaleza es mucho más que materia inerte. Se trata de una selva viva, tanto en el ámbito orgánico, pero también como un contenedor de símbolos de identidad histórica, cultural y de memoria. De esta forma, el trabajo de Galeano es un puente que nos permite acceder a las voces lejanas de las naturalezas amazónicas a través de una importante labor de recopilación de la tradición oral de pueblos y nacionalidades indígenas y de la constante reelaboración de estos símbolos a través de su creación poética. Actualmente, Juan Carlos trabaja en la Universidad de Florida y ha escrito algunos libros de poesía, entre los cuales encontramos A Book on the Poetry of Violence and Amazonía, Sobre las Cosas, Amazonía y otros poemas, entre otros libros. Muchas gracias otra vez por acceder a esta entrevista. La primera pregunta que quisiera elaborarte es que pudieras dibujarnos un poco tu llegada a la Amazonía. ¿Cómo es que tú llegas a estudiar este sitio? ¿Cuál es el interés que despertó en ti esta región? Bueno, la verdad es que el interés nació cuando nací en ese lugar, porque yo nací en la Amazonía colombiana. Mis padres eran de los Andes, pero una guerra civil que se denominó la violencia de hecho, el libro que acabas de mencionar es sobre la producción poética que se hizo durante esa época. Entonces, bueno, yo nací allí en la Amazonía, mis padres eran colonos y eso hizo que yo creciera desde que tengo idea de mi vida allí, que yo creciera en contacto con los ríos, con la selva, desde mi misma de saber describir estaba allí. Y relacionándome con los pobladores de ese lugar, uno de ellos no había comunidades indígenas no había comunidades indígenas per se establecidas. Estaba mucho más lejos de donde nosotros estábamos, pero sí había algunos otros indígenas que estaban allí trabajando para los colonos o con los colonos. Y pues bueno, esto hizo que accediera a ese mundo, a esas como visiones, pero en un modo muy general. En un modo muy general, en realidad fue más para mí el contacto con la naturaleza, con los árboles, con los animales, el contacto físico diariamente de crecer allí. Mi reencuentro con Amazonía ocurrió ya como una persona adulta cuando comencé a trabajar en la Universidad del Estado de la Florida, que había un proyecto en el cual podía ir a la Amazonía de vuelta y escuchar las narrativas orales en boga en esta época. Y claro, de allí ese proyecto resultó esta colección que se llama Cuentos Amazónicos, que es una colección panamazónica, porque aquí es una compilación de cuentos de toda la cuenca amazónica. Y estos son cuentos que se escuchan en las comunidades indígenas, tanto en las comunidades indígenas, algunos, y en las comunidades ribeleñas de los colón, ¿no es cierto?, cuya cosmovisión tiene un sustrato muy fuerte, fundamental, de la cosmovisión indígena. O sea que allí no hay la línea fronteriza, ¿no es cierto?, entre el sistema de creencia de las culturas indígenas y de los nuevos pobladores que fueron viviendo, ¿no? incorporando estos nuevos pobladores. Por supuesto, por supuesto, estos imaginarios, esta relación, esa relación con los otros mundos, con las otras especies, es radicalmente diferente a la relación que observamos en la cultura occidental, en donde hay una dicotomía radical entre nosotros y el mundo no humano, ¿no es cierto? Entonces, esa visión, esa visión se convirtió en el centro no solamente de mi poesía, sino también de esa relaboración de las narrativas orales. Justamente, Juan Carlos, una pregunta que preparamos aquí tiene que ver con eso. Tú en tu trabajo hablas de imaginación ambiental. ¿Cuáles serían los elementos que componen este tipo de racionalidad o esta imaginación? ¿Cómo la definirías en relación a esta narrativa oral que tú has logrado compilar? Bueno, pienso que proviene de algo que podríamos conceptualizar así de una espiritualidad ecológica. Ecológica en qué sentido? En el sentido de tener como una como ese antropólogo Fernando Santos Granero una visión religiosa del mundo y que es una visión religiosa del mundo es pensar, por ejemplo, que todos los seres todos los seres el aire la tierra los ríos tienen alma tienen espíritu y claro cuando cuando se piensa de esa manera cuando se piensa de esa manera la relación cambia cambia de modo radical porque entonces estos otros seres son personas se convierten en personas y hay una relación diferente una relación o una aspiración a que al ser consideradas personas al ser consideradas gente pues hay más respeto hay más conviviality se siente como en una gran familia de hecho una gran influencia fundamental fundamental es el legado de las culturas indígenas es que los árboles los animales tienen lo que llaman ellos dueños tienen madres y claro estas madres son seres andrógenos pueden ser él o ella ¿no? y entonces y son y se reflejan en el lenguaje diario cuando los pobladores se refieren a a esa madre de los animales como el abuelo o la abuela o el tío ¿sí? no no debes cazar demasiado eso este animal o no debes pescar demasiado en ese rago porque si no el abuelo se disgusta a sí entonces o sea se consideran como parte de una familia ¿no es cierto? y y se relacionan en términos de reciprocidad como tú sabes una una reciprocidad que está dentro del comportamiento diario ¿cierto? de pensar que hay una interconectividad total entre los seres del lugar y y que si se rompe una parte pues se va a afectar toda la la trama de la vida ¿no es cierto? porque cada cada hilo es 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 importante entonces pues esto esto crea una una filosofía de vida justamente justamente la siguiente pregunta iba enfocada a eso más allá de el cotidiano en el que estamos acostumbrados a mirar como estas poblaciones indígenas no tienen una dicotomía tan marcada con su separación con la naturaleza ¿tú consideras que esta característica esta espiritualidad ecológica de la que nos estás hablando podría ser una puerta de entrada para estudiar sistemáticamente un pensamiento filosófico de estas sociedades por supuesto por supuesto y y lo más interesante es que esto se constituye como una narrativa una narrativa alterna en la modernidad de la cual podemos aprender mucho y se cubriendo también en una en una arma de apoyo en una herramienta de apoyo en la crítica que hacemos a la gran narrativa de la cultura occidental la gran narrativa de esta materialismo utilitario ¿no es cierto? en donde estamos acabando con todos los ecosistemas se están derrumbando por toda la tierra en este momento y y quizás estas narrativas de ellos estas narrativas orales y que se escriben también se constituyen como 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 unas historias que nos advierten de que si si no cambiamos nuestra filosofía de vida nuestra actitud pues muchas cosas buenas se van a terminar y entonces porque están en las historias de narrativas orales ¿no es cierto? funcionan como dicen en inglés los cultural ¿no? como se ha conceptualizado Juan Carlos quisiera abordar un poco el rol que tú tienes de traductor en un sentido profundo no solamente traducir de un idioma a otro porque esta labor de traducción implica no solamente buscar palabras equivalentes sino abordar todo un universo cultural complejo en este sentido la narrativa americana de los pueblos indígenas y de los pueblos amazónicos por supuesto es oral ha sido oral históricamente y su traspaso se ha conservado como parte de una memoria colectiva a través de las generaciones se ha transmitido a través de la palabra la palabra hablada y en este sentido ¿cómo evalúas tú la escritura de este acervo que tú has realizado? ¿sería una especie de traducción para el mundo occidental? sí indudablemente indudablemente yo pienso que esta palabra traducción es una conceptualización que funciona para muchos textos es decir ¿qué es lo que hace un escritor? ves la realidad sentir la realidad y reimaginarla traducirla porque eso es ¿no? pero ¿de qué manera? ahí es ahí es el en la el punto central ¿de qué manera? ¿por qué? porque si traduce esa realidad desde su perspectiva desde su punto de vista pues es muy probable que esa realidad no muestre esa realidad ¿sí? o sea esa traducción no diga mucho de esa realidad que él quiso traducir que diga más de su propia realidad entonces ahí es un problema un problema muy grande ¿no es cierto? porque es muestra la capacidad la incapacidad de ese ego de no poder salirse de sí mismo y mirar la vida y mirarse a sí mismo con los ojos de otros o sea esas son las perspectivas que son tan importantes y que son tan valiosas para para toda nuestra especie ¿no es cierto? entonces entonces es en esa traducción el el escritor el traductor dijéramoslo así el poeta llámale llámale como quieras tiene que hacer un esfuerzo de ir de salirse de sí mismo y entrar en la subjetividad de ese árbol de esa planta de ese animal imaginar a sentir el mundo crear un imaginario en el cual él siente el mundo como lo siente ese animal o como lo siente esa planta eso implica otras cosas ¿no? eso implica nociones de solidaridad ¿no? o sea de una fraternidad cósmica como tú quieras llamarla ¿no es cierto? ¿qué posibilita la vida? la vida de varios en un mismo lugar y de acuerdo a a como lo haga a pues podrá influir en los demás viejos de su especie ¿no es cierto? de acuerdo a la capacidad que tenga para imaginar para hacer esa traducción y Juan Carlos por ejemplo en este libro que has logrado compilar tanta narrativa oral de la cuenca amazónica ¿cómo eliges qué tipo de narrativa recoges cuáles no podrías hablarnos un poco de tu criterio metodológico desde la poesía? bueno en realidad los poemas y los cuentos son cosas totalmente diferentes no en la perspectiva sino en la manera de la elaboración ¿no? por ejemplo en el caso de los cuentos escuchaba yo 10, 20, 30 versiones diferentes del mismo mito leyenda cuento como quieras llamarle y que si bien en un trabajo antropológico etnográfico la transcripción de eso haría que la historia tuviese que leerse en 10 páginas pues yo la sintetizaba de un modo mitopoético en donde el criterio más importante para mí era la perspectiva la perspectiva del lugar la perspectiva de quien me contaba la historia eso es el criterio más importante que me propuse y también la sencillez con que se contaba la historia entonces esa ese fue el método a seguir con con la poesía es diferente con la poesía pues estoy estoy más preocupado con crear una un imaginario pero un imaginario animado por una perspectiva de las culturas indígenas de las culturas tradicionales un imaginario donde el ser humano la visión del ser humano no es la visión primeriada en el pueblo entonces a mí encontrarás en poesía un universo en donde todos participan de modo muy complejo pero con espiritualidad todos en donde no hay una visión privilegiada que sería una visión antropocéntrica ¿no es cierto? justamente justamente la siguiente pregunta tiene que quisiera profundizar un poco en esta dicotomía que tú marcas hay una tradición sociológica fuerte histórica de las ciencias sociales donde claro los considerados padres fundadores de esta forma de acceder al conocimiento humano nos dijeron que había una dicotomía sujeto objeto la naturaleza en esta dicotomía era un objeto de hecho se consideró el pensamiento animista como un pensamiento primitivo hoy en día esta narrativa dominante occidental eurocéntrica se está cuestionando y las narrativas indígenas no son amazónicas sino en general están disputando fuertemente los significados del mundo frente a esta debacle ambiental de la que tú nos hablabas hace un momento cómo crees que podríamos o cómo tu poesía particularmente el tema de la poesía contribuye a esta crítica más general del mundo occidental o de esta dicotomía de partir el mundo entre sujetos y objetos sí en realidad tu resumen es muy preciso la situación el estado de cosas y pienso que esa si cada vez los seres humanos los seres de nuestra especie se suscriben a esas posibilidades a asombrarse a asombrarse con el mundo en ver que es parte del misterio de la vida el que todos los seres contribuyan al bienestar de unos con otros el mismo hecho de que tú y yo estemos hablando aquí no sería posible si no hubiese árboles allá afuera que contribuyen a que haya el oxígeno que son parte del proceso que hace que estemos vivos las nubes en constante diálogo con los ríos con la tierra con los árboles ¿no es cierto? y como tú bien dices cada vez la ciencia nos enseña de esa interconectividad perfecta entre todos los seres ¿no? y ahora los científicos nos están hablando de cómo de cómo los árboles es un árbol de un tamaño grande bombea a la atmósfera mil litros diarios de agua y de cómo hay la comunicación entre estos árboles y ciertas partículas químicas que envían señales y que hace que las nubes se convierta en lluvia y entonces y nosotros en nuestra narrativa occidental con gran miopía ¿no es cierto? no nos damos cuenta y estamos rompiendo todos estos ciclos que no solamente perjudican a las demás especies sino a la nuestra misma ¿no? entonces ese es un problema muy grande ¿no es cierto? y las culturas indígenas a través de estas narrativas simbólicas ¿simbólicas de qué? simbólicas de cómo funciona la vida en toda una región porque de eso es que sus narrativas son simbólicas de cómo funciona la vida a nivel a micro y macro cómo se comporta toda una región de que si cortamos los árboles de la cabecera de un río los niveles de agua van a bajar y entonces no va a haber peces va a haber hambruna ¿cierto? y entonces una narrativa oral de ellos cuenta que dice que la madre de ese río se disgustó y quitó todos los peces y por eso no se debe cortar estos hilos que están por todas partes de esa trama de la vida en ese lugar ¿no es cierto? de eso son simbólicas esas narrativas que nos explican cómo funciona científicamente toda una región ¿no es cierto? porque si pues si se van a los niveles de agua no va a haber peces pero la narrativa oral te va a decir que lo va a decir de modo poético de modo simbólico te va a decir que es que la yakumama la anaconda la madre de los peces se fue para otro lugar entonces me parece muy interesante esta perspectiva que nos ofreces ¿crees que podríamos decir entonces que esta narrativa que ha sido considerada por el mundo occidental como un accesorio incluso como una muestra de primitivismo etcétera ahorita se está develando como un diálogo interespecies sí por supuesto ¿no? que ellos ya tenían exactamente exactamente nos tocaría dialogar entonces mucho con ellos sí prestar atención prestar atención y si bien obviamente no podemos regresar ¿no? a vivir allí en las selvas ¿no? pero la actitud la filosofía de vida de ellos sí que podría enseñarnos mucho para cuestionar y cambiar nuestra filosofía de vida ¿no es cierto? de estas cambiar estas narrativas económicas que que da ya la vida Juan Carlos quisiera hablar un poco de la Amazonía como este espacio de sueños de quimeras que desde el siglo XVI genera tanto deseo tanto líbido en el imaginario no solamente local sino creo yo global actualmente la Amazonía es un espacio tremendamente codiciado tanto por las narrativas ecologistas o ambientalistas que lo defienden como por aquellos intereses económicos de extracción de un sinfín de recursos o llamados recursos en este sentido ¿en qué medida crees tú que esta tu producción tanto poética como de la tradición oral que recoges contribuye al debate actual de la Amazonía? bueno es 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 una más dentro que se alinea que quiere ser parte de esa continuidad cultural importante para la continuidad de la vida en el planeta ¿no es cierto? o sea sí en realidad es como una continuidad de esa filosofía de vida de modo imaginativo con la originalidad que me exige a mí la tradición poética a la cual pertenezco ¿no es cierto? porque entonces estamos hablando de que yo existo mi escritura existe dentro de una de un constructo cultural de la cultura occidental que se llama la tradición poética ¿no es cierto? en la cual es una tradición que se mueve a partir de rupturas ¿no es cierto? Octavio Paz lo dijo mejor lo dijo en la acuñó el término la tradición de la ruptura ¿no es cierto? y y es eso ¿no es cierto? que tenemos que tenemos esa obligación ¿no? como nos sentimos dentro de ese constructo cultural que tenemos en occidente ¿no? porque pues no habito dentro de una comunidad indígena sino que habito en las ciudades y y comparto mis poemas con personas de las ciudades ¿no es cierto? algunas veces los he compartido con mis amigos que son con mi familia indígena y pues me complace ¿no? saber que que ellos se sienten relacionados con con esta poesía con esta visión porque mi mi cosmovisión mi imaginario es similar a lo de ellos ¿no? en de modo profundo ¿no? de la profundidad pero claro me muevo dentro de la tradición poética que es de poesía hispana entonces y esa tradición avanza a partir de rupturas y entonces cada poeta quiere decirlo de modo diferente a como lo han dicho otros poetas ¿no es cierto? para así poder tocar digamos así esa esa cuerda que produce el sonido la revelación la epifanía en un lector ¿no es cierto? para despertar ese ajá eso lo hubiera podido decir yo sí es cuando es cuando el poema no 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 pertenece a la cuerda sino que pertenece a toda una gran comunidad me parece muy interesante pensar tu trabajo o en general la creación poética la imaginación poética como estas rupturas de las que tú estás hablando estas rupturas que nos permitirían romper justamente la linealidad de un pensamiento aun cuando no tengamos la posibilidad de estar ahí físicamente ¿sabes? me parece que eso podría ser una de las grandes contribuciones de tu trabajo y bueno en ese sentido pues sería muy importante seguir acercándonos a través de la Amazonía a través de esta emocionalidad a la que tú estás apelando ¿no? finalmente Juan Carlos justamente en este contexto conflictivo en el que se encuentra ahorita la Amazonía tú también has abordado los problemas en relación a la violencia que este sitio ha sido objeto durante mucho tiempo ¿cómo miras un futuro cercano de la Amazonía digamos en una década diez años ¿no? desde tu desde tu trabajo desde tu evaluación de este sitio ¿qué es lo que piensas que podríamos esperar en un corto plazo de este de esta región? es algo preocupante cuando porque claro yo si bien creo estos imaginarios pues también paso mucho tiempo en un hidradiano paso los tres meses al año por lo menos tres meses al año en la Amazonía trabajo en la cultura occidental en los Estados Unidos soy profesor pero en los veranos en diciembre voy a pasar tiempo allí y veo con gran preocupación la destrucción la destrucción del lugar a pasos agilatados entonces no sé obviamente obviamente la la esperanza es lo único que se pierde ¿no es cierto? y y sigo trabajando sigo escribiendo no perdiendo esa esperanza de que de que quizás los lectores los estudiantes se conviertan en en personas críticas críticas y que vivan su su presente con una con una visión de búsqueda de cambios para lograr esa esa armonía de que no lo ha sido ¿cierto? o lo que se pueda lograr de esa armonía para que la vida continúe para que la vida continúe no solamente en la Amazonía sino en toda la Tierra porque esta interconectividad de que hablamos no es solamente en una región sino que es a nivel planetario sabemos el papel importante que juega ese lugar de la Tierra en la salud del planeta ¿no es cierto? entonces eso es algo preocupante preocupante y pero que no podemos no podemos darnos al pesimismo y morir ¿no? en nuestra especie queremos la continuidad de la vida bueno finalmente ya hemos hablado bastante de tu perspectiva de cómo vas construyendo esta poesía que también es conocimiento creo que podríamos sacar esa conclusión ahora finalmente me gustaría invitarte a que leyeras algo de tu elección para compartir con nosotros y con esto cerrar esta bonita entrevista ah bueno vamos a vamos a vamos a leer un vamos a poner las cosas a a a vamos a leer nubes dice mi padre se vino a vivir al amazonas para enseñarles a los indios armar rompecabezas con las nubes para ayudarle por las tardes mi hermano y yo corremos tras las nubes desocupadas que pasan allá arriba las nubes aparecen y desaparecen como si fueran pensamientos cerca de nuestra casa muchos indios hacen cola para armar rompecabezas con las nubes que les son más familiares aquí las nubes se parecen a los árboles y otras le recuerdan los pirancus por allá los indios buscan una nube para completarle la cabeza a un armadillo con el agua de los ríos y los juegos de ciudad les escriben mi padre y sus amigos nuestros indios se divierten y aprenden a pensar a mi hermano y a mi nos gustaría mejor que las nubes se volvieran merengues para comérnos las con leche a la hora de la seca garzas los pescadores que escaman y abren las barrigas de sus peces les encuentran un río en el río brilla una playa donde juegan fútbol unos muchachos y a la playa llegan las garzas a quitarse sus plumas y a bañarse los pescadores les hacen guiños a los muchachos para que se bañen con las garzas pero los muchachos prefieren esconder las ropas a las garzas entonces los que les abren las barrigas a los peces se ríen tanto que se ahogan de la risa las garzas se ponen las escamas de los peces y se tiran al río Juego los hermanos montaña y mar usan el río que los une como un lazo para jugar un día al mar le da por jalar a la montaña y ella se voltea con su calderada de volcanes sobre las tierras las casas y la gente cuando el mar no lo espera la montaña tira del río y el mar ahoga a cientos de animales y a los pescadores que viven en la orilla lo peor lo peor lo peor de todo es que el río más grande se presta para jugar dice la vieja la gente le ruega al universo y a las estrellas que les enseñen a ese par de malcriados a tener buenos podales el universo y las estrellas dicen que no quieren meterse en problemas de familia los que creyeron los que creyeron que el río era un lazo para jugar se equivocaron el río es una vena delgadita en la cara de la tierra una cuerda delicada que podría reventarse y apagar las estrellas les dice el universo al que juega con el río el río es una cuerda donde se agarran los animales y los árboles si lo cargan muy duro el río podría reventarse podría reventarse y lavarnos la cara con el agua y con la sangre y bueno dos poemas más si vamos a ver este poema el crupira el crupira es quizás el guardián el ser espiritual el ser natural más importante de Brasil se habla desde el siglo XVI XVII este es un guardián de la floresta de la selva curupira con un pie mirando adelante y el otro para atrás el crupira camina por la selva cuidando los animales y haciéndole las trenzas a las palmeras jovencitas los cazadores le regalan tabacos al crupira para que le diga sus secretos el crupira se fuma los tabacos y el humo se forman los caminos donde aparecen animales árboles y frutas pero los hombres no debían llevarse todos los animales árboles y frutas el crupira podría soplar el humo para que desaparezcan los animales árboles y frutas puede soplar todo su humo para que desaparezcan los caminos también podría decirles a los hombres perdón también podría decirles a los animales sus secretos para cazar a los hombres en el último poema estamos en la mesa ¿no? sí mesa muchas veces la mesa sueña con haberse un animal pero si hubiera ser un animal no sería una mesa si hubiera sido un animal se habría echado a correr como los demás cuando llegaron las motosierras a llevarse los árboles que iban a ser meses en la casa una mujer viene todas las noches y le pasa un trapo tibio por el lomo como si fuera un animal con sus cuatro patas la mesa podría irse a la casa pero piensa en las sillas que la rodean y un animal no ordenaría a sus hijos lo que más le gusta a la mesa es que la mujer gara cosquillas mientras coge las miradas de pan que dejan los niños pues muchas gracias Juan Carlos por tus lecturas y por compartir con nosotros toda tu profunda reflexión gracias